Cuando estoy en el gallinero A mi me dicen gallo hervido Porque soy el arquitecto Y yo como buen piquero Soy como los siete machos Una vez en una granja Yo tuve siete pollitas Y las siete se lucían Una vez a la semana Han pasado siete años Y lo triste de mi vida De que sepan mis amigos Que me toca poner huevo Y dice Cocoroco, coco, coco A la vez que Cocoroco, coco, coco A la vez que Y lo triste de mi vida Porque toco rasca, rasca mamá Cocoroco, coco, coco A la vez que Cocoroco, coco A la vez que Y gritaba Cocoroco, ahora tu lo ves Cocoroco, coco A la vez que Cocoroco, coco A la vez que Oye, mira como el vino ha llenado Bueno, 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 bueno Cocoro, cococo, cocuala de qué Cocoro, cococo, cocuala de qué Y gritaba Cocoro, cococo, ahora tú lo ves Cocoro, cococo, cocuala de qué Cocoro, cococo, cocuala de qué